Pero si les aviso, ahorita el lunes y martes no voy a poder estar con ustedes. Entonces, les digo, se los pido con un favor. Gracias. 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 ¿Cuál es el suelo de carga? Ahora. ¿Cuál es el ruardo? Ahora, normalmente en los muros de carga dijimos que tienen un cerramiento en la parte superior, ¿sí? Si ustedes quitan un muro de carga, pero el claro no es grande, hablando de tres metros y medio, ¿sí? En tres metros y medio, yo les diría, no hay problema, eso sí, comprueben que el cerramiento estuvo armado como debían. la receta de cocina de un cerramiento son cuatro varillas de tres octavos los estribos de un cuarto a cada 20 centímetros esa es la receta, ah, y tiene una sección de 15 por 30, que en realidad no va a tener 15 por 30 ¿por qué no tiene 15 por 30? sencillamente, porque el tabique no tiene no tiene 15 centímetros ¿cuánto tiene el tabique? o el tabicón, ¿cuánto tiene de ancho? 11 ¿cuánto mide un tabique, un tabicón de ancho? 12 12, 24, 7 12, 24, 7 a ver, ¿quién me dio ese valor? yo, Fernanda a ver, Fernanda, ¿dónde sacaste el 7? bueno, es que fui a la casa de materiales como no sabía ok, ¿lo checaste? ¿tiene 7? ok, qué bueno porque tiene un centímetro más está todo dar, pero normalmente tiene 6 ese es el normal ahí te lo dan un poco más grande qué bueno ok, tú tienes aquí los 12 sí a ver, permíteme ¿lo puede ir, Fernanda? Sánchez del Valle Sánchez ok 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 bien el albañil lo que hace es ponerle aquí una tabla un cachete de este lado y le pone otro de este lado también ¿sí? ¿y qué hace? pues lo cuela, ¿no? te queda armado entonces ¿queda de 15 centímetros el cerramiento? ¿quedará de 15? no 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 queda del ancho del muro de 12 entonces tradicionalmente indicamos que un cerramiento es de 15 por 30 pero en la realidad no queda de 15 por 20 queda de 12 por 30 ¿sí? sí, profesor entonces les digo entonces cuando queremos definir si el muro es de carga tenemos que descubrir aquí nace la losa ¿sí? bueno esto llegaría hasta acá el cachete hasta aquí entonces les digo también hi ¿sí? es es quizás quizás no ¿sí? quizás 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 entonces ahí prácticamente podemos definir cual muro es de carga y cual muro es divisorio y precisamente para que nos sirve eso como lo que me acaban de decir si yo quito un muro de carga se puede colapsar la construcción o puede por lo menos tener fallas entonces antes de poder hacer una remodelación tirar algo señores hay que apuntalar el elemento hay que poner unos polines hay que apuntalar perfectamente bien antes de hacer nada no se vayan a meter la puntada de mandar a su albañil la que tire por tirar porque los albañiles cuando vienen por destajo les vale gorro y tiran a discreción claro que si ustedes se consiguen un albañil que tenga experiencia lo primero que les va a decir el arquitecto pues hay que apuntalar unos polines y entonces después de apuntalar ahora si vamos a tirar esta es la madera mas barata de construir con muros de carga es lo mas barato si ¿puedo borrar el dibujito? profe ¿podríamos ver tantito la cámara? no entendí ¿cómo? podríamos ver tantito la cámara por favor ¿hacia dónde? hacia la izquierda ¿hacia allá? ajá por favor ¿ahí? un poquitito más ¿ahí? a ver a ver chécalo ahí sí ok ¿ya puedo borrar este dibujito que era nada más para explicárselo? sí 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 bien tenemos otra forma de estructuración que es la estructura reticular la estructura reticular es la que está formada por columnas otra vez esta es una trave esto es una columna y en este tipo de estructura quien soporta la carga son las columnas ¿sí? ahora si queremos construir con muros de carga arquitectos no podemos hacer edificios mayores a cinco niveles ¿sí? si queremos hacer un edificio de más de cinco niveles ya no podemos utilizar la maposería ya no es recomendable este tipo de estructura si se puede hacerlo hacer los niveles que queramos ¿sí? puede ser traves de acero puede ser traves de concreto dependiendo de qué material queramos hacer la obra pero les digo si queremos hacer con mampostería tres muros de carga únicamente hablamos de qué cinco niveles no más ¿sí? la última sería una estructura mixta y la estructura mixta vamos a tener que lo conforman va a ser una mezcla de los dos en este caso son buros esta es una clave y esto es una columna ¿de acuerdo? eso sería una estructura mixta muros de carga y tenemos lo que es la estructura reticular yo regreso la cámara para acá porque está ahí ¿no? a ver este gracias ¿sí? ¿estás de acuerdo Belén? sí no te digo porque tienes razón de repente pega el reflejo pero yo digo que sí más al frente bien entonces les digo esas son las tres formas en que nosotros vamos a poder estructurar cualquier obra arquitectos cualquiera entonces cuando hacemos dictámenes estructurales necesitamos identificar qué tipo de estructuración tiene como para poder valorar si los daños que tiene la construcción son están dentro de lo que son los estados límites de servicio o estados límites de falla acuérdense de eso ¿sí? puede ser que las fallas que tenga no ponen en riesgo la vida estado límite de servicio si la ponen estado límite de falla ¿sí? pero les digo no podemos nosotros de lleno llegar ver la obra y no esto se va a colapsar vámonos porque se va a caer mírate primero analiza identifica qué tipo de estructuración tienes y después ya puedes dar un veredito antes no ¿de acuerdo? Profe una duda dime este en los demoros de carga dice que nada más dijo cinco niveles máximo hablando ok perdón te interrumpo mi duda es en la estructura mixta ¿cuánto se puede? ¿cómo qué? en la estructura mixta si se puede hasta cinco o igual que es lo mismo es lo mismo porque estás involucrando muros de carga ok es lo mismo cuando tengas muros de carga no puedes tú meterle más de cinco niveles ¿sí? lo vas a hacer de mapostería pues tú no conviene que lo hagas de más de cinco niveles si se ha dado cuenta aprovechando el punto los edificios de interés social ¿cuántos niveles tienen? generalmente ¿dos? no como cinco de interés social el edificio de interés social ¿cuántos? como seis o siete como seis no tienen cinco tienen cinco máximo a lo mejor tienen un semisótano cinco y medio pero no le ponen más ¿por qué? sencillamente porque si ustedes tienen seis niveles arquitectos se obligan a meter un elevador ese es otro punto que también nos acuérdense que las cajas de interés social las hacen en serie no en serio ¿no? ¿y qué es lo que pasa? tendríamos que meter el elevador si tuviéramos seis niveles entonces a partir de ahí ya no va a costar más el elevador que lo que cuesta todo el edificio ¿no? pues no es coste a ver más si puede habitar entonces lo que hacemos en las áreas habitacionales generalmente son cinco niveles y medio máximo con ganas de que esté alto el edificio porque insisto también en los reglamentos nos marca de que si llegamos a seis niveles tengo que meter un elevador ¿sí? entonces acá Ricardo tú vas a poder construir lo que quieras pero si te involucra muros de carga cinco niveles ok ¿de acuerdo? bien hasta ahí ¿queda entendido? o alguna otra duda todo bien generalmente cuando hacemos edificios altos no es conveniente les digo hacer muros de carga ya dijimos son cinco niveles hacemos edificios altos lo han visto construimos una estructura hacemos un esqueleto columnas traves losas columnas traves losas hasta que llegamos a la punta ¿no? y luego nos regresamos ya a tapar a cerrar todo ¿por qué? porque los muros que le estamos metiendo son muros divisorios entonces pues no no es necesario que los pongan ahorita ¿sí? entonces si retomamos el tema de que los muros de carga si yo tengo si yo tengo una cadena encima del muro de carga es un muro pero ¿qué pasa si no la tiene? es un muro divisorio yo lo puedo tirar sin problema y no debe de tener falla la estructura yo tiro el muro que está fallando está todo agrietado lo tiro y lo puedo volver a hacer si quiero y si no pues ya no lo haga no pasa nada no debe de pasar nada ¿sí? entonces es parte de eso entonces esas son las únicas tres formas que tenemos de estructurar un edificio las únicas ahorita no no sé otra son las únicas que hay ¿sí? el peso de esa construcción y lo puedo sacar lógicamente no lo voy a poner encima de una báscula ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo está hecho ese edificio identificar los materiales que intervienen en eso y en base a eso yo puedo calcular es decir si conocemos de qué se hizo el peso exacto del edificio ¿cuál va a ser o para qué me va a servir ese dato? les digo bajamos las cargas de la planta de azotea tenemos un pretil tenemos una loza tenemos un cerramiento tenemos el muro de la planta alta la loza de entrepiso tenemos el cerramiento tenemos el muro de la planta baja tenemos la cadena de desplante y finalmente tenemos la cimentación esa cimentación yo voy a dividir esa carga ese peso que ya saqué la suma de todos los pesos que se genera dividido entre la resistencia del terreno esa resistencia del terreno les digo es donde tenemos dudas es donde tenemos miedo se puede decir ¿por qué? porque no contamos con un estudio de mecánica de suelos cuando lo hay somos felices porque nos vamos sobre seguro pero cuando no lo hay dependemos de la experiencia para poder proponer una resistencia del terreno entonces si yo divido la carga que actúa en la base de la cimentación entre la resistencia del terreno me va a decir de qué ancho o qué base requiero para soportar mi carga ahí me va a decir ¿sabes qué? tienes que hacer una cimentación de 90 centímetros de un metro ¿sí? porque va en función de la resistencia del terreno si el terreno es muy resistente arquitectos ¿qué va a pasar con la cimentación? nos va a dar una sección pequeña ¿sí? en un terreno que sea muy resistente no necesitamos de una superbase de cimentación o sea hablamos de que vamos a ponerle un metro veinte que es una superbase ¿qué es lo que pasa cuando el terreno es muy resistente? la cimentación se reduce el área de contacto se reduce cuando el ahora lo contrario cuando el terreno es muy flojo ¿qué pasa? pues la cimentación nos va a dar muy grande el ejercicio lo podemos hacer ahorita sobre la rodilla ¿no? decir ok yo tengo una carga de diez mil kilos diez mil kilos y mi terreno me resiste quince mil divídenme por favor diez mil entre quince mil me da 0.06 0.66 0.66 ¿sí? o sea quiere decir que la cimentación la tengo que poner nunca manejamos aquí sí les voy a decir no me gustan fracciones aquí sí van a ser cinco sostenidos entonces si les da 66 tendrían que poner una cimentación de 70 centímetros ¿sí? eso tomando en cuenta que yo tengo una resistencia de quince toneladas ¿pero qué pasa si ese terreno tiene cinco toneladas? divido esos diez mil kilos entre cinco mil dos dos entonces tu área de sustentación es dos metros ¿sí se dan cuenta de eso? y el área es dos metros de área de base de sustentación y es un mundo de área es un mundo de base entonces ¿de qué va a depender que la cimentación sea más ancha o tenga mayor área de sustentación de la resistencia del terreno? muy resistente cimentación pequeña es más ustedes se inventarían hacer una casa con una cadenita y luego de ahí para arriba sobre el terreno o sea sin excavar agarro el terreno le limpio y le pongo una cadenita para arriba ¿ustedes se atreverían a eso? yo les puedo decir la carga es de diez mil kilos sí pero la cimentación o el terreno tiene ochenta mil a ver dividanlo diez mil entre ochenta mil ¿cuánto le da? punto cito 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 de doce centímetros ¿qué mide dos centímetros? un tabique ¿no? entonces ¿qué les diría? ¿para qué le pones cimentación al arquitecto si con el puro tabique ya absorbiste el área que necesitas de contacto? ustedes como técnicos van a decir no pues ya la hice con el puro tabique pongo una cadena de desplante y para arriba sí pero ¿ustedes creen que el cliente lo va a aceptar? será fácil que el cliente lo acepte oiga su casa no requiere cimentación la vamos a hacer sobre el piso ¿no? ¿la aceptará fácil el cliente? no creo no pues si no sabe no ¿mande? pues si no sabe sí a ver ¿le estás hablando a los demás o a mí? ¿a quién le estás hablando? a mí ¿mande? en general en general ojalá ojalá entonces ¿qué es lo que pasa? les digo ahí me está diciendo que la cimentación es de 12 centímetros de ancho 12 centímetros mide un tabique eso quiere decir que yo pongo mi muro a partir del piso limpio el piso lo nivelo como pueda y va para arriba no requiero de cimentación pero el cliente no va a aceptarlo va a decir ¿cómo no? claro que se requiere cimentación pero el documento más que el documento la técnica te dice que con eso es suficiente pero caemos en que vamos a poner una cimentación aunque sea mínima pero le tenemos que poner una cimentación especialmente para que el cliente lo acepte si no va a decir que estoy loco ¿no? si no es como sin cimentación ¿qué te pasa? oye pues si el cálculo me lo dice no requiere cimentación ahora hay quien se avienta la puntada de que va a construir una zona del pedregado donde hay pura roca y meten dinamita para luego hacer una cimentación de mampostería ¿no? yo les pregunto ¿qué resistirá más una roca que tiene millones de años ahí formada o una que van a poner ustedes con portero pegada? una que ya está ahí ¿para qué la sacan metiéndole dinamita? ¿para qué? bueno pues mucha gente lo hace mete dinamita y le mete mampostería de piedra ¿no? ¿qué pasó? ahí es tanto como agarro limpio les digo nivelo de alguna forma donde voy a poner mi muro y para arriba y listo todos contentos pero eso va a ser ¿mande? una duda volviendo a lo de la cimentación de 9 centímetros ¿hay una cimentación mínima de cuánto es? 50 centímetros ah ok 50 centímetros de base bien bien entonces para yo saber el dato del peso de la casa en sí de la construcción yo necesito saber los pesos volumétricos de esos materiales los pesos volumétricos de esos materiales vienen en el reglamento de construcciones para la ciudad de México o vienen en manuales de la construcción ahí vienen los valores ¿sí? esos valores están referidos les digo cuando son exactos cuando son iguales es porque son materiales este artificiales ¿sí? el tabique rojo el tabicón ahí dice cuánto pesan pero cuando hablamos de materiales naturales yo puedo ver de repente un manual donde me diga vino 800 kilos por metro cúbico luego hay otro manual vino 750 por metro cúbico voy a otro vino 810 ¿a quién le creo? a todos ¿por qué le tengo que creer a todos? sencillamente porque el vino es un material natural y como es natural ninguno de ustedes que son gente natural son iguales todos somos diferentes entonces el material que se da en la naturaleza lógicamente tiene diferentes características y pesos entonces esos tres valores que les di son viables o son confiables para poder hacer un análisis de lo que es el peso de una construcción vamos a tener que saber exactamente las dimensiones de ese material por eso es obligado saber cuánto tiene un tabique un tabique este Cruz Hernández Lisbeth a ver ¿cuánto mide el tabique un tabique rojo bueno yo encontré que era de 6 por 9 por 24 6 por 9 6 por 9 tú dices a ver el ladrillo rojo era de 6 por 9 por 20 el ladrillo rojo ¿hacen muros de ladrillo? bueno bueno sí a veces a veces haces muros de ladrillo hay muros de ladrillo pues fíjate que vete a lo común yo hacerlo yo no no vete a lo común eso es un algo raro de hacer pero tú vete a lo común es que haces muros o que los haces este así ¿con esas dimensiones lo encontraste? ¿dónde? en una página de internet de materiales ¿en una página de internet? ¿de qué país? de materiales ¿de aquí? bueno de aquí de México ¿9 tabique de ancho? bueno era de 9 creo que era de 9 de a ver déjeme si es de 9 de ancho por 20 de tamaño ajá bueno ladrillo ya no que rojo reposido ójole no 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 a ver déjenme a Lisbeth y ahorita me dan chance y les pregunto a ver Lisbeth dices que de 9 ¿dónde? ¿de penaltes? ¿o de ancho? no este es de 6 de ancho aquí tienes 6 y aquí tienes 9 20 para allá y 20 de largo y 20 ¿segura que esta vi que es rojo recocido? sí bueno esta es rojo es que el ladrillo no puede tener 6 el ladrillo no puede tener 6 centímetros estás confundiendo datos no puedes tener un ladrillo a ver dime la diferencia entre ladrillo y tabique que bueno el tabique es de prácticamente de de lodo ¿el tabique es de qué? bueno prácticamente es de lodo bueno de artilla y el ladrillo el ladrillo con él dice que es casi igual es casi igual ¿por qué no dices que es igual? ¿cuál es la diferencia entonces? entonces ¿cuál es la diferencia ¿de qué está hecho el ladrillo? pues igual de de lodo ¿de lodo? sí ya de barro sí ¿y el tabique? pues también entonces ¿en qué que se diferencian uno de otro? ¿o son lo mismo? pues podría bueno sí puede ser que son lo mismo o sea tú le puedes decir el muro es de ladrillo o de tabique es lo mismo decir ladrillo o tabique sí ¿sí? eso es lo que me estás diciendo es lo que yo entiendo ¿no? profe a ver ¿dime? yo no sé exactamente la diferencia la verdad que la desconozco pero por lo que acabo de buscar dice que el tabique es de color rojo y se fabrica con un ladrillo hueco sencillo o de otros materiales a ver el tabique se fabrica con un ladrillo móvil ¿así dice Alejandra? sí y dice que en cuanto al ladrillo comparado con el tabique cuenta con mayor durabilidad y resistencia y facilidad para realizar los acabados órale ¿dónde está sacando ese dato Alejandra? de internet mira se dice que el ladrillo es más resistente que el tabique ¿no? según lo que me acabas de decir sí ajá sí sí ok ¿qué resistirá más? ¿un tabique que tiene 6 centímetros o un ladrillo que tiene 2 ¿cuál quieres que resista más? perdón profe ya no lo escuché se cortó su audio ¿cuál quieres que resista más? ¿un ladrillo que tiene 2 centímetros de espesor o uno que tiene 6? sí pues según yo el que tiene 6 pero según tú y según todos jurado todos y ahí te dice que resiste más el ladrillo más aberración que esa no haya así te lo digo no sé quién puso esos datos pero más aberración fíjate que yo he visto en internet cada sandez créemelo que es de risa y coraje a la vez porque dice uno no es posible que sin saber se pongan a publicar cosas de veras te lo pongo ahora ¿cómo va a resistir más un ladrillo a un tabique? si están hechos de lo mismo el mismo material es barro recosido los dos el ladrillo ahora dice que es de mayor durabilidad si el ladrillo lo vas a utilizar para un ladrillado de azoteas ¿qué uso le puede dar a un ladrillo? puedes hacer un muro no es común hacerlo no es común hacerlo por el rendimiento si tú lo quieres como un detalle en tu obra bueno puede ser pero hacer muros de ladrillo multiplícale por dos los tiempos de entrega de obra y eso prácticamente te va a dejar sin chamba si yo una obra que puedo hacer en seis meses tú te avientas un año jura lo que me van a dar la chamba a mí ¿sí? ahora no tienes la culpa en algún sentido porque estás metiendo tu internet por eso les he dicho señores váyanse a una casa de materiales es más factible es más real ir a Home Depot llegado al extremo y ahí ver los materiales y medirlos con mi metrito es más ya muy fuerte si son mañosos agarran un metro de ahí mismo de Home Depot y con ese le miden así de sencillo pero eso Alejandra créeme que qué pena que se avienten la puntada de publicar eso qué pena pero bueno tú no tienes la culpa tú estás aprendiendo pero eso en base a qué a que tú lo compruebes es más te la pongo fácil no me crean no me crean compruébenlo comprueba todo por eso le mentía porque bueno usted sí sabe yo la verdad desconozco no, no, no pero mira tampoco lo corrija sin haberlo comprobado o sea no te lo digo para que me digas ah no, no, sí tú estás bien no, espérame no compruébalo siempre compruébalo lo que yo te digo compruébalo yo me arriesgo Alejandra en decírtelo porque yo ya lo hice afortunadamente después de 33 años de trabajar en obra gracias a Dios te presumo que jamás he tenido una demanda jamás y eso me llena y me hace sentir seguro en lo que soy claro lo humanamente posible porque si nos vamos a que tiemble con intensidad así sea el maestro de estructuras va a tronar su estructura entonces no es el hecho te digo que porque yo te lo dije me digas ah no, no tú sí sabes no, no, no tampoco yo quiero que lo compruebes a lo mejor te dime que sí como dicen dame el avión y mañana o la tarde lo llegas pero sí está mal está mal el concepto que manejan ahí o sea no se guíen en eso vayan a la casa de materiales yo sé que ahorita no debo de hacer que si les salgan a la calle yo sé que no pero les digo regularmente tenemos una salida a no sé dónde pues vayan a una casa de materiales vayan a home deep por ahí se distraen ven materiales ven iluminación ven algo relacionado con lo que ustedes van a trabajar bajar ¿no? algo algo que les deje ¿sí? entonces Alejandra ahí sí estoy en contra ahí también nueve centímetros un muro un tabique no lo hay no lo hay de nueve centímetros ¿sabes qué muro haces? un muro de tabla roca un muro de tabla roca pero un tabique rojo es nueve centímetros de ancho no lo hay ve a una casa de materiales y comprobar ¿sí? es una recomendación que te hago rápida si no pues miren sin problema cada quien se forma su trabajo y cada quien tiene ambición por aprender cada quien no somos iguales ¿sí? a ver Luis Luis Fierro a ver dime ¿cuánto mide el tabique? a el tabique bueno yo encontré aquí que el tabique de barro rojo recocido mide en promedio 25 bueno 3.5 kilo no no pero el peso volumén pico del barro recocido ¿cuánto es? ah no ese no o sea te dice que pesa 3.3 ah 3.5 ok 3.5 ok el libro te dice que esta pesa 3.5 kilogramos por pieza ¿sí? 3.5 kilos por pieza a ver multiplíquenme pásenlo a metros 0.25 a ver háganlo por favor 0.25 por 0.12 por 0.065 ¿sí? ¿sí? 1.95 1.95 ¿sí? 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 ok otra vez otra vez 0.25 por 0.12 por 0.066 sería 0.65 ¿no? son 6 centímetros 0.00195 multiplícalo por 1.600 por favor 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 kilogramos por pieza no fue necesario ir al libro como para saber que eso pesa digo hay la información para saber que pesa 3.5 con que yo sepa que mi navique rojo recocido el peso volumétrico son de 1.600 kilogramos sobre metro cúbico puedo sacarlo porque ¿qué pasa con el tabique? aquí me está diciendo que tiene 25 regularmente tiene 24 ¿no? 6.12 24 es la dimensión la estándar se puede decir entonces si yo multiplico 6 por 12 por 24 o sea 0.06 por 0.12 por 0.24 ¿cuánto es? ¿cuánto dijo ¿cuánto dijo perdón? 0.12 por 0.24 por 0.06 0.00 0.00 17 20 multiplicado por 1600 por favor 2.76 ok es más creíble para mí es más creíble que el tabique pese 2.76 kilos no llegan a 3 kilos entonces a ver Sergio ¿qué quedamos? ¿están tomando agua? ¿están tomando? perdón es la última vez que se los corrijo a todo el grupo le intento a alguien más no los voy a pedir que se vaya simplemente los voy a apagar ¿vale? ya lo habíamos platicado ya lo dijimos ¿por qué tenemos que primero actuar para después arrepentirnos? ya está avisado Sergio si se puede esa regla la pueden respetar si se podrá se podrá yo le estoy dando respeto a ustedes desde las 10 de la mañana ya hable ya hable ya hable no he tomado ni agua créeme ni agua pero tampoco voy a tener aquí mi refresco y aquí mi cafecito eso para mí es una burla para ustedes no lo hago si yo te pido eso por favor es parte del respeto que yo te pido si se puede si no mira tranquilamente no te conectes y aquí te bloqueo y todos felices no me foran a eso no se ha dado no espero que se dé pero les aseguro que me van a agarrar mis 5 minutos y los voy a pagar entonces no le busquen por favor ¿si? ¿cuánto pesa un ladrillo señores? ¿cuánto pesa un ladrillo? con esas medidas 2, 12, 24 póngale 2.76 ¿2.76? ¿seguros? 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 ¿seguros lo que pesaba el tabique? punto 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 ¿cuánto es? ¿0.92? sí sí 0.96 ok me quedó lo mismo otro entonces hablamos de que no pesa ni un kilo un ladrillo ¿no? ¿sí? entonces todos los materiales tienen un peso volumétrico ¿cómo obtener el peso específico? pues muy sencillo la dimensión que tenga el material lo voy a multiplicar por el peso volumétrico y con eso obtengo cuál es el peso de ese material todos los materiales les digo en un laboratorio determinan cuál es el peso volumétrico y si yo sé qué dimensiones tiene puedo saber el peso y el de toda una construcción lo puedo obtener sin problema ¿están de acuerdo? ok ¿1600 es el peso de la arcilla? 1600 kilogramos es el el barro recocido en el laboratorio definieron que vale que pesa 1600 eso es gracias la arcilla que tú dices es lo mismo barro o arcilla es lo mismo entonces les digo tenemos ahí el valor de lo que es el peso volumétrico y eso lo van a poder encontrar en el manual de construcción o en el reglamento de construcciones ahora ¿qué pasa si no tengo el valor exactamente cuando yo estoy haciendo una estructura no tengo el valor aquí lo que va a importar es que el señor arquitecto tenga experiencia experiencia en obra y sepa cómo están integrados los materiales por ejemplo si yo les pregunto el tirol que lleva ¿qué materiales lleva el tirol? ¿con qué hacen un tirol? ¿qué lleva un tirol? ¿qué elementos o qué materiales lleva un tirol? ¿yeso? ¿yeso? no ¿yeso? nadie sabe con cemento perdón a ver uno por uno Ricardo a ver Ricardo primero por favor con cemento cemento ¿qué? cemento ¿con qué? sería mortero profe a ver un segundo Ricardo cemento cemento bueno por lo que yo había investigado hace tiempo este es con cemento y con pedacito de mármol algo así dice o algo que granule haga granulado en la combinación ese cero fino el famoso cero fino o cero grueso cero fino cero grueso es polvo de mármol eso es a ver este quien dice creo que querías hablar hace un hecho que si era mortero no el mortero no no es no le puedes poner tirol mira si puedes hacerlo pero no es común no es común hacerlo a ver Aarón ¿qué vas a decir? que es bueno lo que yo también investigué es que llevaba cemento blanco la cal hidratada el cero el cero fino bueno lo que dice es que cero fino el grano de mármol cero fino cero grueso sí la sí eso es sí y ¿qué más? ¿resina? hay veces que le ponen resina hay veces pero lo puedes perdón lo puedes hacer con el con lo que me dijiste cero fino cero grueso la cal y el cemento blanco lo podrías hacer con cemento gris cero no sabría decirle pero si usted si usted le pone cemento gris al tirol al momento de que lo salpican porque para esto se revuelve la cal con el cero fino o cero grueso depende de la textura que quieran darle al acabado hay gente que le pone resina hay quien nada más el cero fino y la cal entonces se echa en la en la tiroleta si se echa y al momento en que lo vayan a aplicar señores es cuando le tienen que aventar el cemento regularmente se le pone cemento blanco ¿por qué? porque en el momento en que aplicamos el tirol pues ya está quedando pintado ¿no? en ese momento ya tenemos pintado ahí si queremos nos puede dar la pintada porque ya lo aplicamos ya blanquea y listo dale pero si no si le ponemos cemento gris ¿qué va a pasar? pues se va a quedar gris el plafón y va a requerir de pintura ¿sí? bueno entonces si se puede el ICET se puede el ICET hacer como mortero si se puede pero no es común pero si lo puedes hacer aventar sería un mortero lanzado no es un tirón ¿de acuerdo? ¿qué vas a decir Aaron? bueno aquí también investigué y que dice que también lleva un sellador vinílico ¿qué es eso? no el sellador vinílico eso se lo vas a poner en la pintura tú cuando construyes un muro y lo planas si tú quieres pintarlo no se te ocurra pintarlo directo con la pintura así está nuevo el muro vieja si lo pintas porque no vas a pintar más que 3 metros cuadrados cuando la pintura te tiene que rendir dicen ellos 60 metros que no es cierto pero dicen ahí el fabricante te dice 60 metros en superficie lisa no el sellador vinílico te va a servir para que tú antes de pintar se lo eches porque si no el muro te va a absorber la pintura y una cubeta que te sirve para 60 metros te digo a lo mejor acabas pintando 10 porque te lo absorbe entonces el sellador vinílico es para qué para que no se te absorba por el muro la pintura pero sirve ok algo más algo más es más el mismo sellador vinílico el famoso 5x1 si lo han visto si alguna vez han oído hablar de el 5x1 porque 5x1 sencillamente porque si ustedes compran un galón el galón del sellador 5x1 requiere 5 galones de agua es el número de agua de galones de cantidad de agua que le ponen si es una cubeta requieren de 5 cubetas es lo que le rinde se llama sellador 5x1 cuando ustedes hagan una construcción vieja y le vayan a adicionar una nueva es conveniente que ustedes le pongan un este le llaman uy es que el nombre es ADECON le llaman ADECON en general el FESTER le pone su marca dice FESTERBON que es eso es un adhesivo que hace que el concreto viejo ligue con el concreto nuevo si ustedes tienen una casa vieja que hacen voy a completar voy a ampliar la casa ah bueno es recomendable que ustedes a la unión de concreto le pongan ADECON en este caso les digo según la marca FESTERBON o puede ser este SICA no sé SICABON no sé cómo se llama pero bueno ese adhesivo sirve para que el albañil nada más le venga agüita y chin le cuela y al rato vemos que esa fisura se da ahí porque es una junta fría así se conocen no se adhirió el concreto es una junta fría entonces se puede despegar y por eso se ve este cuarteados dice no se ve fisurado ok eso que ustedes le ponen el FESTERBON o la ADECON hace que se ligue el concreto y evitar ese tipo de juntas si qué pasa cuando no tengo en la obra porque hay lugares donde vamos a construir donde la casa de materiales que tengo no tiene nada ¿no? y qué haces me urge colar bueno pues muy sencillo en vez de que consigan el ADECON que no hay comprense ya dos cinco por uno pero no lo rebajen échenlo así como viene échenselo a la una donde van a unir y también pónganselo a la revoltura échen un poco ahí ¿para qué? para que saliera ¿sí? entonces también el sellador cinco por uno sirve para adherir concreto ¿de acuerdo? pero por favor no se conformen con echarle su agüita nada más ese es trabajo de un albañil ustedes no deben ser arquitectos o albañiles con título ¿sí? comentario pregunta ¿no? no profe ahora bien ¿sí? ahora bien tenemos que saber de sistemas constructivos ¿qué es un sistema constructivo? es el hecho de hacer un croquis donde cuando indiquemos la correcta aplicación de los materiales indicando características y espesores de los mismos materiales ¿sí? yo tengo que saber de qué espesor es un aplanado por ejemplo de mortero a ver este Uriel Alonso ¿de qué espesor pones un aplanado Uriel? hay clara de 2.5 centímetros me parece 2.5 2 centímetros cuando es mortero sí pero si lo haces de yeso ¿de tres? ¿de tres? ¿de tres? ¿yeso? no no te creo es demasiado es demasiado yeso es demasiado yeso si lo haces de tres es demasiado yeso yo te voy a dar una recomendación cuando el abanil te diga oiga aquí va aplanado el muro y si está ellos al estajo y te conviene decirles que si va aplanado porque hacen muros como su cara desplomado le metes arriba un centímetro y cuando bajas tu plomo el yesero abajo le metan 4 ¿no? porque está todo desplomado el muro entonces aquí lo recomendable es que maestro si va a ser aparente no lo voy a poner acabado ¿para qué? para que se pongan abusados y lo hagan lo más a plomo que se pueda ¿sí? normalmente el yeso se le pone un centímetro centímetro y medio eso es lo que llevaría tres te digo te daría si está desplomado el muro pues si le metan unos tantotes así de yeso no, hablaríamos de un centímetro y medio o sea todo distante entre lo tolerable te diré de falla o desplome de un muro ¿sí? el mortero si lo apenas de mortero pues si hay que meterle dos, dos y medio como tú dices también puede ser ¿sí? si tú no sabes qué ha planado poner ¿qué pasa? tú dices le voy a meter tres centímetros de yeso y tres centímetros de yeso pues es un mundo de yeso es demasiado ¿qué va a pasar? se te puede caer esa cantidad de yeso se te puede caer ahora ¿cuál es el procedimiento para colocar yeso aplicar yeso? hablando de los plafones ¿qué se les pone? ¿han visto qué se le pone? ¿saben? se le pone un líquido que se llama pegayeso pues pegayeso ligayeso hay que ponerle se le tiene que se le pecatea se le quitan todas las las duelas de las tarivas por ahí se mete el concreto hay que quitarlo le aplicamos el ligayeso ¿sí? que es prácticamente un líquido así rojizo ¿sí? y entonces sí ya le podemos poner el yeso entonces es importante que le ponga el ligayeso es un pegamento que se le pone ¿de acuerdo? entonces si retomamos el punto de decir ¿cuánto me pesa el yeso? no tengo el dato pero sí tengo entre mis datos tengo el peso del el pegazulejo ¿el pegazulejo qué lleva en su procedimiento de trabajo? ¿qué se le pone al pegazulejo? ¿sí saben? más bien si saben ¿para qué sirve el pegazulejo? para pegar la loseta a pegar el azulejo ¿no? sí la loseta de cerámica del azulejo ¿sí? para eso sirve el pegazulejo ¿qué le pones al pegazulejo? ¿agua? agua nada más se le pone agua llegas con tu polvo lo echas en el piso le avientas el agüita lo revuelves y ya quedó el yeso ¿qué lleva? también el yeso ¿qué lleva? nada más agua ¿no? porque ya dijimos que el higayeso o el pegayeso se lo ponemos en el plafón se lo barramos con una brocha y ya pero el yeso en sí nada más lleva agua entonces ¿qué pasa? yo no tengo el valor no tengo el dato de cuánto pesa mi yeso para poder analizar la carga pero yo sé que tengo el dato del pegazulejo los dos son polvos que se le ponen nada más agua para hacerlo trabajar entonces si yo conozco el peso del pegazulejo no sé cuál es el peso del yeso al mismo ¿se fue? ¿el maestro? creo que sí no sé se le trabó creo profe se le trabó se le trabó profe se le trabó profe se le trabó se le trabó se le trabó es hombre profe lo que Jesús se le trabó se le trabó porque es lo que jajaja no sé se le trabó no sé ¿Cómo es que no? A ver, ¿puedo pôr? ¿Puedo pôr? ¿Puedo pôr? Yo creo... Yo creo que yo no he juntado... ...dá, del director... ¿Puedo pôr? ¿Puedo pôr? ¿Puedo pôr? Gracias. 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 A ver... Lo que pasa es que de repente, no sé por qué, se bloqueó. Ese es mi número de celular. Es que la luz le da.... Les digo que están salados Están salados ustedes Como que no A ver, lo voy a anotar aquí Ahí se ve 48, 42, 7, 2, 7, 3 ¿Me acuerdo? Sí, profesor, gracias Déjenme pasar lista Porque si no se va a volver a bloquear esta cosa Y ya no A ver ¿Algo a Carlos? Alvarado Jonathan Presente, profesor Arroyo Presente Vandal Alonso Presente Adios No Agilir Justi no Lesği Gracias. 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 Bueno, sabiendo que material voy a hacer, por luego voy a proponer para mi obra puedo obtener cuánto pesa, y entonces si, puedo proporcionar una cimentación, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de eso? No, profe. No, profe. Ok, entonces mañana vamos a hacer ya sistemas constructivos, sistemas constructivos de humor, ¿cómo es Daniel? Tengo una pregunta, ¿qué pasa cuando el lock es hueco? ¿Qué pasa? Ya tendría otras especificaciones, ya que tenga huecos, así, hoyos, de todas maneras de relleno, ¿no? ¿Aplicaría lo mismo o tiene otras especificaciones? No, claro que no, claro que no, mañana te lo explico, pero claro que no se rellena. Se van a rellenar, hay que poner unas preparaciones, estás obligado a que en el momento en que vas a construir, antes de que hagas tu cimentación, necesitas preguntarle al cliente o comentarle si vas a poner muros huecos, porque le debes dejar preparaciones al cimiento, desde el cimiento tenemos que dejar preparaciones. Mañana te lo explico con calma. Tenemos que dejar preparaciones porque los huecos que tienen esos locks, hay que rellenarlos con concreto y hay que ponerle escalerillas. Entonces, ahí es un procedimiento que te lo puedo explicar mañana con calma. Entonces, les digo, hablamos de qué, de hacer sistemas constructivos de muros de carga, muros de tabique, en este caso, como dice aquí Daniel, muros huecos, que es el de bloc, también hay muros de cerámica, que son, ¿cómo le llaman? Son muros refractarios, le llaman, de tabique refractario, esos son huecos también, ¿sí? Si se acuerdan de la escuela, bueno, después de un año que no se han parado por allá, todos los muros de la escuela son tabiques refractarios, ¿sí los ubican? Bueno, ustedes son tan hábiles para la computadora que hasta pueden hacer una visita virtual ahí. Bueno, pues esos muros son refractarios, son muros divisorios todos. El sistema constructivo con el que está hecho, para absorber tensiones, es un sistema, ¿qué? Reticular, hablamos de columnas, traves y losas, un sistema reticular de la escuela, ¿sí? Pues todos los muros que tenemos en la escuela son divisorios todos. Y los tabiques con los que están hechos los muros son de tabique refractario. Ese ya viene prácticamente con el acabado, nada más los colocamos y los limpiamos bien con un trapo y ya quedaron, ¿no? Nada más se limpian y listo, ya quedó el acabado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Les digo, mañana vamos a hacer todos los muros que podamos, que estamos a acabar mañana, casi, casi. Les digo, hacer un muro húmedo, un muro seco, una loza de azotea, una loza de entrepiso. Vamos a ver qué lleva, qué materiales lleva para poder después hacer una bajada de carga y obtener la cimentación. ¿De acuerdo? Y pues vamos a ver qué pasa con el internet, que de repente se bota, no sé ni por qué. Pero vamos a ver qué se puede arreglar. ¿De acuerdo? Bien, buen día de semana, los dos mañana, cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.